Simón Aguirre Planeamos una noche, no sería nada romántico Algo rápido, un romance pasajero entre tú y yo Te subiste a mi coche y nos fuimos a un lugar lejos Muy inhóspito, en un viaje sin regreso y sin mentiras De ser el amor de tu vida, ¿por qué? Eso no lo sé, solo entiendo que esta noche es para ti Dime cuál es el plan, te quedas o te vas Si estamos en son de amigos o de intimidad Si esto que estamos sintiendo es amor de verdad O es una noche de sexo y alcohol nada más Y dime cuál es el plan, te quedas o te vas Si estamos en son de amigos o de intimidad Si esto que estamos sintiendo es amor de verdad Pues una noche de sexo y alcohol nada más No esperaba nada a cambio Más que una noche contigo Donde seamos enemigos del desamor Sin que no importa el que dirán 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 mañana Y dime cuál es el plan, te quedas o te vas Si estamos en son de amigos o de intimidad Si esto que estamos sintiendo es amor de verdad Pues una noche de sexo y alcohol nada más Y dime cuál es el plan, te quedas o te vas Si estamos en son de amigos o de intimidad Si esto que estamos sintiendo es amor de verdad Pues una noche de sexo y alcohol nada más Y dime cuál es el plan, te quedas o te vas Si estamos en son de amigos o de intimidad Si esto que estamos sintiendo es amor de verdad Pues una noche de sexo y alcohol nada más Dime, dime qué haces esta noche Porque suena la salgón para ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!